La participación aquí, soy de Mendoza, hasta hace poquito acabo de jubilarme de estar 37 años en la justicia como juez de primera instancia y por lo tanto estoy empezando a opinar en lo que antes no podía. Y por eso es que no me han visto antes, los jueces nos jubilamos en realidad como debería ser en todas las actividades a la misma edad, varones y mujeres a los 60. Y entonces, bueno, me quitó el ido porque estuve en algunas cosas, estoy en contacto con algunos otros miembros y fui a la rural a verlos. Hace mucho tiempo que sigo a carta abierta y yo tengo una propuesta concreta, aunque puede haber mejores, pero lo importante es la orientación de lo que quiero plantear. Yo sé que están en esta etapa de plantearse y que alguien ha pensado, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o no seguimos? Yo creo que eso no es una opción. Darwin, que no era cualquiera, decía, los organismos que subsisten no son los más inteligentes y no son tampoco los más fuertes. Subsisten aquellos que saben adaptarse a las circunstancias. Y la verdad es que las circunstancias evidentemente son otras. Entonces, esa noche, esta invitación que me han hecho, que me ahorran, yo estuve pensando cómo adaptar esto. Entonces pensé, carta abierta, ¿qué significa carta y qué significa abierta? Es una carta, está bien, eso no es necesario cambiarlo, pero ¿por qué medios es una carta? ¿Será necesario o conveniente considerar la posibilidad de otros medios? McLuhan, que varios deben conocer, decía, el medio es el mensaje. Y todavía sigue siendo así y por eso ganó King, ganó esta selección. Entonces, hay que prestar mucha atención a qué medios se usan. Y la segunda es abierta. Lo otro que define carta, abierta. Y ahí para mí está el gran punto. En esto coincido con Osvaldo, que habló antes. Entonces, ¿abierta a quiénes? Porque la realidad es que, digamos, de clase media, culturalmente, clase media hacia abajo, nadie conoce carta abierta. Cuando recién se decía, acá, sería bueno que hubiera acá alguien morocho. Bueno, yo, personalmente, estoy muy convencido, no es para darme aire, pero la realidad he viajado muchísimo, conozco 36 países. Y realmente, como decía Unamuno, el racismo es una enfermedad que se cura viajando. Y entonces, creo que uno puede tratar de ver cómo, cómo nos citamos. Y digo no, porque ya, bueno, esta invitación, ya desde antes me sentía un poco miembro de ustedes, sin poder expresar. Entonces, ¿cómo nos estamos relacionando? ¿Esa carta implica un diálogo? ¿O queremos ser la vanguardia del proletariado, aquella de Lenín, con una cadena de transmisión? No hace falta ser marxista o no, polinista o no, para ver que esa vanguardia se transformó en una guita y que perdió la transmisión con el proletariado en algunos momentos. Entonces, quiero decir, me parece que hay que redefinir, por ejemplo, si no solamente si invitamos a gente de otras extracciones sociales, sino también, si no es que sería prudente ir a verlos a donde están. Porque no siempre vamos a tener la verdad en la mano. Recuerdo una película brasileña donde un sacerdote que defendía, no han sido muchos los sacerdotes que han defendido indígenas, pero existieron. Le aclaro que no soy católico, ni tengo ninguna religión. Pero este sacerdote defendía a los indígenas y decía, ¿cuánto podríamos aprender de ellos si no es que viniéramos aquí a enseñarles? Entonces, yo personalmente acá, vivo en medio de Pendoza y medio acá, ahora que estoy jubilado, y estoy en un voluntariado en la Villa 31, donde hago, junto con otras personas de una ONG, ayuda escolar para mayores de edad que están haciendo el secundario. Y allí me he encontrado paridos que han votado por Macri y todavía creen que las penalidades que están pasando no son culpa de él. Bien, entonces, digo, no solo es invitarnos, sino doy un pasito más. Yo le propongo algo que, bueno, si esto ha sucedido antes, de quedar algunas propuestas en el aire, yo propongo que se resuelva. Si se cambian los medios, si se hacen visitas, si se hace otra cosa. La Villa 31 no es tan peligrosa como parece, por lo menos de día. Hay muchos lugares así en donde podríamos ir. Entonces, yo lo que propongo es que, y sobre todo, no solamente para tener más éxito, porque sin cambiar el discurso, porque, ojo, no es ir a ver, tratando de cambiar el discurso, no, es realmente escucharlos. Si no se hace esto o algo similar, no hace falta tomar la decisión de subsistir o no, porque no va a subsistir. Va a subsistir si se cambia un poco esto. Gracias. Gracias.